¿Qué caricatura de Disney te gusta más? Mickey Mouse Si fueras un superhéroe, ¿cuál serías y por qué? A mí me encanta Batman, por el lado oscuro que tiene Sí, me gusta mucho, que tiene una oscuridad muy presente ¿Cuál es tu mayor miedo? Yo creo que mi mayor miedo es la muerte de seres muy queridos Como mis padres, ¿no? Enfrentarse a eso que va a suceder, pero pues aún así me da mucho miedo ¿Tuviste amigos imaginarios alguna vez? Mis papás dicen que sí tuvieron amigos imaginarios Aunque yo no me acuerdo mucho Aunque sí recuerdo que en una casa Que teníamos Donde vivía con mis papás de chiquito Había estas como Como áreas acondicionadas en el piso Que eran como, va a ser como calefacción Y sí recuerdo que ahí Yo hablaba con Con alguien que supuestamente estaba ahí metido Es lo único que me acuerdo como de un amigo imaginario Y según yo, se llamaba Wilfrido ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Bueno, una de las cosas más locas que he hecho por amor Creo que, bueno, fue que a una chava le hice todo un rally por la ciudad Y terminaba que llegaba a mi casa y yo le cantaba una canción Aprendí a tocar la guitarra Me mandó a volar porque Nunca me casó Quiso conmigo Pero como que fue algo muy vulnerable O sea, de mi parte de recibirla en mi casa por una canción Después de este rally Me fue a recoger flores Y unos dulces ¿Qué es lo más penoso que te ha pasado de niño? Lo más penoso Pues ahorita lo que me vino a la mente Que yo creo que a todos nos pasa Es esta cosa de Que cuando eres niño te sientes terrible Que estés en el super O en algún mall o algo así Que crees que tu papá es tu papá O tu mamá Y entonces Como que le agarras la mano a un señor Y luego te das cuenta que no es Y pues eso Te da muchísima vergüenza de niño hacer eso ¿No? Este, eso Eso lo traigo a la mente Pero seguramente hay cosas peores Eso está muy, muy sutil ¿Cuál fue tu última mentira? Mi última mentira fue Ok Yo no lo vi ¿Cuál ha sido mi última mentira? Tengo una pregunta Porque sí, mentimos todo Ah, bueno, sí Este Me invitaron a un evento que no No quería ir Y entonces Dije que Que acababa de estar en contacto Con varias personas Que tenían COVID Y entonces Que nos iban a poner en riesgo Entonces Que mejor no iba al evento Muy mal Sí, muy mal Por no decir No quiero ir Ya Exacto Pero vivimos en una sociedad Que nos cuesta trabajo De pronto decirlo Que no se puede ofender Y esas cosas ¿Cuál es el mejor recuerdo Que tienes de tu infancia? ¿Cuál es el mejor? Hay un recuerdo Que tengo De mi infancia Que es Es un cumpleaños Me acuerdo perfecto Que es Que el pastel Era como un tren A mí me encantaban Los trenes Y como que Tengo esta imagen De estar rodeado Como de todos Mis amigos De la primera Yo habré tenido Como 5 o 6 años Este Me acuerdo que me la pasé increíble Me acuerdo que no quería Que se fueran mis amigos Que no quería Que se acabara O sea Como que estas situaciones No quiero que se acabe Mi fiesta Hoy odio mis cumpleaños Pero En ese momento Es un lindo recuerdo O sea Como que tengo esa imagen Muy divina Del pastel De tren Y mis amigos Allá alrededor Y ya nuestra última pregunta Que me encanta hacerla ¿Quién es Luis? Luis, Luis Luis así A secas ¿Quién es Luis? Un imbécil Este ¿Quién es Luis? Pues No sé Supongo que un güey Que explora Y que trata de aprender Y que También la caga Supongo Este Que es apasionante De la ficción O sea A mí me gusta Explorar Y expresarme A través de la ficción Y también me encanta Este Ser espectador De historias No sé Supongo Muchísimas gracias Luis Pues es un gusto Conocerte Y conocer más de Luis Exacto De Luis Luis Que pregunta tan difícil Sí, exacto Luego es más fácil Que alguien más diga ¿Tú qué opinas de tal? ¿Qué opina uno de lo mismo? Sí, exacto Muchísimas gracias A ti ¿Qué opina uno de los demás? Sí, exacto Sí, exacto ¿Qué opina uno de los demás? Sí, exacto